Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar la irá Navegar Y se marchó Ya su arco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y viento Estelas en el mar Y se marchó Ya su arco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y viento Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás La irá Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas y pensó Hoy debo regresar Regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Y al mirarla descubrió Unos ojos La irá Azules como el mar Y regreso Y una voz me preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos La irá Azules como el mar La irá Azules como el mar Y al mirarla descubrió Y al mirarla descubrió Y al mirarla descubrió